El Cabildo de la Gomera acogió el acto institucional del décimo aniversario de la Reserva de la Biosfera, un acto que estuvo presidido por el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, junto a Marisa Tejedor, presidenta del Comité Científico del Programa MAP y el Viceconselero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez. El balance que hacemos es muy positivo, porque el haber sido otorgado el reconocimiento de Reserva de la Biosfera y diez años después renovarlo con un nivel de aceptación importante me parece que es meritorio. Pero esto yo quiero, hoy precisamente que hacemos el acto del décimo aniversario de la creación de la Reserva, a mí me gustaría que este acto fuera dedicado como un homenaje a los gomeros, un homenaje a los gomeros porque sin ellos lógicamente no hubiéramos podido llegar hasta aquí y sin ellos tampoco podremos llegar en el futuro próximo hacia las nuevas generaciones con la Reserva, con todos sus valores que tiene hoy. Por tanto, yo creo que es una magnífica oportunidad para decir que tenemos que seguir trabajando no solo con el Consejo Científico de nuestro país, sino también con el conjunto de la sociedad gomera, con los empresarios para que sigan creciendo y fortaleciendo su economía, pero atendiendo a los valores que hay que proteger en los niños en la escuela y a las generaciones que están saliendo ahora para transmitirle el valor que tienen nuestra identidad, nuestro parque, nuestro silbo, nuestro paisaje, nuestra sostenibilidad, en definitiva todo lo que nos distingue para ser reserva de la biosfera, no solo nuestro medio natural terrestre, sino también el medio marino. Por tanto, satisfacción y creo que la visita que han hecho los miembros del Consejo Científico lo han puesto de manifiesto porque así me lo han transmitido. La Reserva de la Biosfera tiene una cosa que no tienen otras figuras de protección, como es, por ejemplo, los parques nacionales. Tiene que haber una armonía entre la población y el medio natural. La gomera, esa armonía existe, se ve en esta isla la lucha que el hombre ha tenido con un medio abrupto, un medio natural abrupto, y ha luchado contra ese problema con los aterrazamientos, el tema del silbo. Además de la gran biodiversidad, tiene, por ejemplo, la presencia de corazas de hierro edáfica en una zona que no son habituales, es decir, tiene un larguísimo etcétera. Pero no solamente la Reserva lleva 10 años, sino que el Consejo Científico Internacional, el Consejo Internacional de Cooperación, acaba de decir que después de 10 años la Reserva de la Biosfera de la Gomera sigue cumpliendo los requisitos del marco estatutario. Es decir, que no se ha desviado en ningún momento de lo que era inicialmente. Así que estamos muy contentos, por eso el Consejo Científico del Comité MAP ha querido unirse a esta celebración, reuniéndonos hoy aquí. Que estén a siete reservas y que hoy cumplimos 10 años en la Gomera, significativo del nivel de compromiso de la ciudadanía en general y de las instituciones a la hora de defender un patrimonio cultural, etnográfico y natural, que son las reservas y lo que significan para ellos. Por eso agradecerle al Comité Científico del MAP que esté aquí, que esté en la Gomera, que hayan celebrado sus actos aquí y este acto de conmemoración, donde ya están ratificados los nuevos decenarios, los nuevos 10 años de vigencia de la Reserva de la Biosfera de la Gomera. Yo creo que es un hito importante, felicitar al Cabildo de la Gomera, felicitar a los gomeros, porque tienen una isla que es una joya, que hay que dar a conocer al mundo y sobre todo conservarla. Por lo tanto, enhorabuena a todos por este fantástico triunfo que es de todos y además seguir trabajando. Yo creo que queda mucho por hacer todavía. Esos proyectos que tiene el Cabildo de la Gomera 36 son un objetivo claro para seguir conservando la Gomera tal y como la conocemos ahora mismo.